En la segunda etapa de la vuelta a Colombia 2018, una fuga fue protagonista. El bicicleta Sestromán de Luis Alfonso Celí se la jugó con el todo y celebró con Frano Osorio en la meta. 207 kilómetros tuvo la octava etapa, la segunda más larga de esta vuelta que se corrió con mucha intensidad. Una fuga de nueve hombres sacó hasta cuatro minutos al lote y allí se metió Carlos Julián Quintero del Orgullo Paisa para seguir como líder de la clasificación de sprint especiales. Faltó compañía más del equipo en la fuga, entonces claro, obviamente había dos Postobón, tres Strokeman, Chalapú no tiraba, es normal porque tenía el líder, entonces bueno, el desgaste es el doble. En los últimos tres kilómetros el antioqueño Frank Osorio de Bicicletas Sestromán atacó a sus compañeros de fuga y se fue por la meta en Barichara en donde celebró. Lo necesitaba yo para agradecerle a mis patrocinadores, para demostrarle a muchas personas y a mí mismo más que todo que sí puedo seguir siendo ciclista. Y uno de los que ha creído en él es su técnico Luis Alfonso Sely. Sobre todo por Frank, que es un corredor que ha batallado, ha sido muy, de pronto un poco olvidado por algunas personas, pero creo que es un gran corredor y bonita victoria para él, para Antioquia, para el Carmen de Iboral. Su hermano Alejandro Osorio, quien está ahora en Francia para afrontar el Tour del Avenir con el seleccionado nacional, vibró con esta victoria. He llorado por sus triunfos y sé que lo mismo siente él cuando yo lo hago. Cuando corrió en el Giro de Italia, que fue líder, él corría cuando él estaba corriendo a las 2, 3 de la mañana. Yo no dormía por querer ver las competencias de él. Jonathan Caicedo sigue como líder general con un tiempo de 30 horas 11 minutos y 58 segundos. Juan Pablo Suárez es segundo a 58 segundos. ¡Suscríbete al canal!